Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dulce Natural. Para las personas que están llegando por primera vez aquí a mi canal Dulce Natural, les doy la bienvenida y de paso los invito a que se suscriban y activen esa campanita para que cada vez que yo coloque video les llegue una notificación de que hay video nuevo. Muchas personas me han preguntado que si pueden utilizar ese jabón para los pisos de cerámica. Este jabón si lo puedes utilizar en pisos de cerámica, lo único es que hay que tener muchísimo cuidado porque es muy resbaladizo. Les aconsejo que cuando vayan a trapear con este jabón en pisos de cerámica se coloquen algún calzado porque se pueden caer. Aquí tengo el jabón que hicimos ayer y se los voy a dejar aquí en la partecita de arriba para que vean la elaboración de este magnífico jabón que sirve para muchísimas cosas. Aquí tengo el trapero solamente con agua, no tiene nada, nada. Miren, el agua está limpia y le voy a agregar un poquito nada más de jabón. ¿Qué va a hacer ese jabón? Va a sacar el mugre del piso, además va quedando más blanquito y te ayuda para que tenga brillo tu piso. Tu piso de cerámica. Y ya luego, cuando vayamos a sacar el jabón, con vinagre blanco. Ayer utilizamos uno y medio para dejar el trapero en remojo, para trapear tus pisos de cerámica y para hoy solamente vamos a usar la mitad. Recuerden, cuando vayan a trapear piso de cerámica con este jabón, no estar descalza porque se pueden caer. Medio escurrimos y lo pasamos. Este piso yo lo trapeo todos los días y miren, sacó mugre. Todos los días saca mugre. Pasamos nuevamente, bien escurrido, bien, bien escurrido. Miren esto aquí. Acabo de trapear, miren como es de maravilloso ese jabón. Ahora no tiene nada de jabón, lo acabo de enjuagar con abundante agua. Voy a dar dos pasadas nada más con agua. Entonces serían dos con jabón y dos con agua sola. Una con agua sola y una con vinagre. Hubo una persona, que no recuerdo ahora el nombre, que me dijo que tenía un pis cerámica, de cerámica pero parecía de madera. Yo le digo a él que si ella se acostumbra a hacer este procedimiento, sus pisos de un día para otro no va a coger brillo. Algunos que sí, otros que no. Pero si se acostumbra a hacer este proceso, yo le garantizo que en 15 días o menos, o menos, su piso ya tendrá brillo. Enjuago nuevamente el trapero. Bueno, mis amores, ya esta es la última. Dimos dos pasadas con jabón, una pasada sin nada, con el trapero enjuagado, con abundante agua. Y ahora miren lo que voy a hacer. Y esto lo vamos a trabajar rápido. Este es vinagre blanco. Lo voy a rociar y enseguida paso el trapero. Bueno, mis amores, miren cómo quedó este piso. Ya saben, les recomiendo que cuando echen el vinagre, que rocíen el vinagre, enseguida pasen el trapero, porque eso sí, si dejan el vinagre por mucho tiempo, lo pueden manchar. Y también les recomiendo ponerse un calzado, unas chancletas, unos zapatos, unas chancletas que no resbalen. Porque es bastante resbaladizo. Bueno, amigas, amigos, espero que les haya gustado todo este video y que tu piso de cerámica vuelva a tener brillo. ¡Chao!